El colectivo y todos los movimientos estudiantiles en Colombia tomaron una fuerza en las últimas semanas impresionante. Fíjense que dice el portal La Patria, también versión impresa. Suspender el paro es una misión del gobierno. Sergio Fernández es un vocero de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil en Colombia y dijo que su movimiento está empeñando la palabra. La Mesa decidió que levantaría la huelga nacional en cuanto al gobierno de Juan Manuel Santos, que el gobierno nacional cumpliera tres condiciones. Primero, el retiro del Congreso de la reforma a la ley de educación. Hasta ahora lo denunciaron, pero no la retiraron. Que los funcionarios del Estado se comprometan a debatir con este sector estudiantil un nuevo proyecto que beneficie a la comunidad académica. Y otra, que les den la seguridad de culminar este semestre en curso. Fue una movilización, un fin de semana también marcado por la organización y las movilizaciones. Recordemos, los jóvenes hicieron este anuncio, presentaron un comunicado de siete puntos y esta MANE, como se la llama la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, anunció que el paro de estudiantes solo se levantará cuando se haga efectivo el retiro del proyecto de ley. Es decir, que cuando el gobierno cumpla lo anunciado o lo prometido. Los representantes de los estudiantes explicaron que una vez se cumplan las tres condiciones, el paro se suspenderá. Pero, ojo, las manifestaciones van a continuar. Por ejemplo, la que está planteada para el próximo 24 de noviembre. Todo esto porque también abre la discusión a un marco un poco más amplio. Y que entendamos, la educación necesita una reforma, pero no la que estaba planteando el gobierno porque eso abre las puertas a la privatización.